El próximo martes 30 de enero, las 6 y 30, vas a participar en este libro foro dedicado a Estirpe Sangrienta de Pero Joaquín Chamorro. ¿Por qué decidieron hacer un libro foro alrededor de este libro testimonial en este momento? Bueno, ya te respondo, pero solamente quiero agradecerle a Angelita por esas lindas palabras sobre Clarivera Alegría y decir que aunque los temas son tan diferentes, en realidad tienen un hilo en común, que es el amor a Nicaragua. Desde otro trabajo y otra perspectiva, tanto Clarivel como Pedro Joaquín Chamorro tienen ese gran distintivo de haber amado a Nicaragua, de haber amado la vida, de haber luchado en sus espacios con sus propios objetivos, con un éxito, hasta dar la vida, como es el caso de Pedro Joaquín Chamorro, por ese admirable esfuerzo. Y de haber sido coherente, Violeta. Y de haber sido coherente. Yo creo que eso es impresionante. ¿Por qué este libro foro? Mira, yo siempre voy, casi siempre, a los libros foro. Y estoy muy agradecida y reconozco este esfuerzo que está haciendo PEN, porque creo que es un espacio que hay muy poco ya, donde se pueden debatir las ideas con respeto. Y me parece que debería hacerse más seguido. Yo le decía a la gente de PEN, ¿por qué no lo hacen más seguido? ¿Por qué no van a los territorios? Etcétera. Pero bueno, poco a poco. Este libro foro de este mes, que es el primero del año, está dedicado al estirpe sangriente de Pedro Joaquín Chamorro, porque es parte, entiendo yo, de una jornada que se está haciendo con diferentes actividades para honrar la memoria de ese hombre, de ese mártir de las libertades públicas, y también en conmemoración a los 40 años de su asesinato. Este libro, que yo de verdad recomiendo enfáticamente, que lo leamos todos los nicaragüenses, especialmente los jóvenes, y personas como yo, porque tengo que confesar que es la primera vez que lo leo, porque es un testimonio, no solo escrito de una manera sencilla, y muy auténtica, sino es didáctico, porque nos muestra cómo el dolor que producen los gobiernos dictatoriales está ahí, en la sociedad. No importa si lo vivimos personalmente, hiere a toda la sociedad. Y este es un, pues, repito, un testimonio que a mí me ha conmovido muchísimo. Estoy muy agradecida con PEN por haberme invitado a ser parte de este panel. Quiero decir que voy a compartir comentarios con Enrique Sáenz y Luis Rocha. O sea que vamos a tener varias perspectivas. Y estoy segura que va a ser un debate muy interesante. Y lo digo con seguridad porque yo puse la invitación en mi Facebook y no tienen idea la cantidad de comentarios, algunos muy lindos, y otros un poco hostiles a mi participación, pero que muestran la polarización que persiste en la sociedad. Y yo me he tomado el gusto más bien de contestar todos los comentarios. O sea que yo ya comencé el debate con esto. Y el martes quiero enfocarme en tres temas, digamos, o en tres énfasis. Uno, ¿qué provoca esto? Esta lectura tan impresionante y conmovedora en mi vida personal. Porque la verdad es que la política es personal. La política no es un asunto que está allá, sino que está aquí y aquí, en cada individuo. Y yo quiero compartir, pues, lo que eso significó para mí. Y yo quiero hablar sobre las lecciones, que esta obra, la vida entera de Pedro Joaquín fue una gran lección, pero esta obra también nos deja específicamente lecciones importantes para la actualidad. Y por último, quiero usar, en el buen sentido de la palabra, Pedro Joaquín, para resaltar la importancia de tener referente en la vida. Y antes de entrar aquí al plató, conversando con Angelita, me reafirmó que está bien que toque ese tema, porque ella me decía, para mí Pedro Joaquín es mi referente histórico. Esa coherencia, esa persistencia, esa honestidad, empeño, esas cualidades que hacen de un líder, una persona que aunque muera, deja sus ideas, yo creo que nos está haciendo falta en la Nicaragua de hoy. ¿Quiénes más te acompañarán en el panel? Sí, lo dije, Enrique Sáenz y Luis Rocha. No sé cuáles van a ser los énfasis de ellos, pero por la calidad de estos compañeros, pues yo creo que va a ser un foro interesante. Y será el martes 30 de enero a las 6 y 30, en el Centro Cultural Pablo Antonio Cuadra de Ipamera. En el Centro Cultural, sí. Así es que quiero terminar agradeciendo a PEN por esta invitación, me siento sumamente honrada y además agradecida especialmente porque me ha hecho leer y reflexionar una obra que, repito, debe ser leída y reflexionada por cada uno de los nicaragüenses. Muchas gracias por ver este video. Síganos en Facebook y Twitter a lo largo de la semana y los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.